El Baraja y yo nos vamos a presentar a un torneo de pin y pong. ¿Cómo? Mira. Ah, bueno, no. No es un torneo de pin y pong. Es de ping pong. Pues eso, lo que yo he dicho. Pin y pong. ¿Cómo? ¿Ping pong? ¿Pin y pong? ¿Pin y pong? ¿Pin y pong? ¡Pero pin y pong! ¡Pin y pong! ¡Pero coño! ¡Pin y pong! ¡Pin y pong! ¡Pin y pong! ¡Pero coño! ¡Pin y pong! ¡Pin y pong! ¡Pin y pong! ¡Pin y pong! ¡Pin y pong!